Música Bueno, vamos a ver rápidamente, en 5 minutillos, el proceso de actualización de Altium. Nosotros estamos trabajando con la versión de Altium, que es la versión 3. Pero bueno, ya hay una actualización que es la versión 14, no sé cuántos. Le llamo una actualización por llamar de alguna manera, porque es que realmente en este caso no es una actualización. Lo que me hace es instalar el paquete completamente. Entonces yo lo que voy a tener es, y para nosotros es una ventaja, lo que vamos a tener en nuestro ordenador son las dos versiones instaladas. A veces esto es muy interesante porque suele dar ganguelo, el instalar una versión nueva que te machaca la anterior y si luego hay problemas y no funciona, pues ya te la ha hecho gorda. Entonces en este caso, en este caso, nos va a instalar la 14, no sé cuántos. Entonces bueno, vamos, yo he hecho pruebas con ella, es totalmente compatible. Entonces lo que vamos a hacer es la instalación y os aconsejo que lo que nos queda por hacer, pues intentemos hacerlo ya con la 14 porque ya es prácticamente igual. Pero bueno, pues si hay alguna cosita nueva, pues por lo menos para que tengáis un contacto ligero con ella. Para hacer la instalación, pues bueno, la estructura que tiene montada Altium es una estructura que al principio duele un poco porque es toda la estructura a través de la página web, pero luego a medida que te vas acomodando y que le vas cogiendo el traquillo es muy interesante porque a través de la página web de Altium podemos acceder a un montón de cosas. Entonces para actualizar esto, pues lo que tiene Altium es una sección dentro de su estructura que es la sección de Altium Live. Que es una sección a través de la cual pues hacemos las descargas, gestionamos las licencias y cosas por ese estilo. La forma de entrar por aquí, hay varias formas, la de entrar por aquí he estado buscando y es un poco liante. Lo que he hecho es, a la de los tontos, vamos a la página, a un buscador de Google, escribimos aquí en el buscador Altium Live como tenemos escrito, ya tengo aquí escrito, Altium Live, le damos a buscar y ya nos sale por la, en primer lugar ya, lo que es Altium. Le aparece a más Altium Live, que realmente la página web es live.altium.com, no es Altium. Si entras en la de Altium luego sí puedes entrar a Live. Y bueno, pues sin más lo que hacemos es nos conectamos. Entramos en esa página y una de las cosas que vamos a tener que hacer lo primero de todo, es como siempre, es entrar. Es hacer el SIG INC. En este caso a mí, pues acabo de entrar, ya he entrado y ya estoy autentificado. Ya soy Nicolás Borillo. Si no, lo que tendríamos que hacer es, ya me suele costar porque aquí de ando de tiempo en tiempo, pues lo que tendríamos que hacer es el know-how, salir aquí, yo tengo que salir y ahora os va a pedir esto que tenemos aquí, esta entrada. Entonces, bueno, pues tenéis que meter el nombre de usuario y la contraseña, que son esas que teníamos ahí apuntados, le decís que entre, ha entrado y ya he quedado registrado. Entonces vosotros también meter todos este usuario y esta contraseña para que estéis registrados. Una vez que estamos registrados, pues bueno, pues esta es una página como casi todas. Aquí, un segundo. Logging. Logout, logging. Entonces, bueno, por lo dicho, pues ahora aquí tenemos un montón de cosas. Nosotros, si buscamos aquí en productos, si pinchamos productos, si os deis cuenta, aquí nos aparece uno de los apartados que es Downloads. Descargas. Le damos a Descargas y entramos en la página web de Descargas. Vuelvo a insistir que después de que estemos autentificados, claro, y tengamos derecho para ello. Le damos, no sé si ya le he dado, pero no sé por qué no me he cogido. Tarda, ya. Aquí está. Y aquí tenemos todas las descargas que podemos hacer. El Altium Designer 14, el Installer, que va a ser el nuestro. Pero bueno, pues tenemos más cosas. También podríamos instalar el 13. También tenemos el 12, el desinstalador de Altium. No es buena idea desinstalar Altium antes de que nos vayamos, igual desinstalamos el 13. No es buena idea desinstalarlo a través de Microsoft. Conviene bajar el propio desinstalador. Y bueno, y más cosas. Va a un server, diferentes productos que tienen ellos. El Privat, dice, en server, esta es una aplicación que ya hemos hablado de ella, que es la que tenemos instalada nosotros en nuestro ordenador, que es el servidor de licencias. Y bueno, pues diferentes cosas. Incluso un visor, que creo que es gratuito, un visor para ver los diseños de Altium sin necesidad de tener todo el Altium instalado. Entonces, en nuestro caso, lo que tenemos que hacer, como lo que queremos hacer es descargar el instalador este, pues le damos aquí a Download, son 9 megas. Solo son 9 megas porque este solo es el instalador. Luego el instalador lo que nos hará es tirar, chupar, para realizar, para bajar todo el paquete, pero posteriormente de instalación. Lo está bajando, dos, un segundo. Y lo que tenemos a continuación, los pasos que tenemos que dar para realizar la instalación, son los mismos que teníamos antes. De todas formas, podemos venir aquí a Altium o podemos venir dentro de su página web y nos vamos a encontrar los pasos que podemos dar para la instalación. No sé si probablemente lo encontremos por aquí. Al final, se encuentran las mismas cosas por tantos lados que ya no sé ni por dónde buscarlas. ¿Qué es esto? Bueno, pues, documentación, probablemente, ¿eh? Altium 14 nos pide siempre alerta de que la información que va a discurrir no está encriptada. Ahora, me quito para que no me vuelva a dar la molestia a la chapa. No me lo he encontrado por aquí. Voy a intentar buscarlo por el Altium, por el Light. Soluciones. ¿Y la zona de Altium en documentación? ¿En el... en esta página web, no? ¿O en Antium? Sí. Aquí, en documentación, sí. ¿Y la pinta cuando estaba acá desde el... Sí. ¿Y la pinta cuando estaba acá desde el... ¿Songuillo? ¿Y la pinta ahora? ¿Y la pinta a la izquierda de instalación? Instalación, por dentro, se dice que solamente 10, 11, 12 y 13, la catorce diferente, pinta en la siguiente... Si lleva la catorce, ahí estoy... Se va a la izquierda. teen aliada. Once the in this on a 12, 2, 13. Sí. Y ahí, 살짝, y muy fuerte. Sí. Muchas veces cuesta un poco encontrar el... El... El punto exacto. ¿Veis? Y el sistema de instalación. tenemos aquí el artículo y yo lo tengo bajado y aquí lo tenemos esto convendría que lo tendríamos en marcha es un proceso de instalación igual o similar al de la 13 pero bueno, nos da todas las ventanas típicas si lo miréis aquí la típica instalación que teníamos antes y que volvemos a tener ahora básicamente sin más historias seguimos los pasos en este caso ahora lo que tendríamos que hacer es si ya tenemos bajado el pichero que se supone que sí lo ejecutamos la 14.3 ya no sabía me parece que ya tienen alguna más todavía creo que tienen alguna más pero bueno conectando no sé si me parece que no me lo está haciendo aquí está ahora me va a coger otra vez bueno, pues la primera pantalla que es la que tenéis ahí sin más pues bueno pues darle a Next para continuar le decimos Next seleccionamos lenguaje en inglés aceptar la licencia ¿qué es lo que vamos a instalar? pues bueno pues no sé el PCB seguro el PCB seguro y todas las demás pues lo que se podría echar un vistazo plataformas extensiones de las plataformas integridad de señales vamos a dejárselo supliers vamos a instalar los supliers también quiero daros la semana que viene un ratillo los supliers son las casas como hemos comentado no no RS pero mira RS también el otro día no estaba entonces las casas a las cuales yo puedo comprar recordad que aquí siempre os he hablado de tres casas que tienen venta por por correo vamos a decir os he hablado de Farnet de Digitey y de RS Amidata Digikey Farnet y RS Amidata algo veremos el próximo día aunque sea muy rápido para que y es verdad cuando en la misma librería pinches un componente te sale toda la información que está en la página web de RS te sale ya incluso puedes hacer que se vean dos distribuidores y escoger el más barato se puede hacer entonces vamos a dejarle los supliers también los suministradores el embebe lo dejamos por defecto en este apartado dices no 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 seleccionéis aquí hay cosas que no las FPGAs no las vamos a porque no vamos a utilizar esta plataforma para desarrollo de FPGAs Importer y Sporter hombre aquí pues DXF tiene seleccionado puede ser muy interesante el DXF recordar que dijimos que nos puede venir al pelo el DXF de FPGAs de FPGAs de FPGAs